... Muchas gracias por este momento. El proyecto se llama Desafío Unir el Mundo. Es un proyecto que tiene tres vertientes, una deportiva, que son el desarrollo de las cinco travesías de la Unión de Continentes en diferentes partes del mundo, culminando acá, que está nadando en el fin del mundo en la isla de los Estados Argentinas. Tiene un aspecto científico y uno solidario. ¿Cómo nace la iniciativa de este proyecto? Yo estoy residiendo en el SENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en Buenos Aires. Un proyecto nace con mi intención de generar un cambio en mi pasión, que es la natación, y de conocer el mundo de las aguas abiertas. Así fue que investigué y presenté el proyecto Unir el Mundo, de poder hacer cinco travesías a nado, posibles travesías que con mi entrenamiento yo puedo hacerlas, desafiando las bajas temperaturas del agua, que era lo más fuerte de la idea del proyecto, es poder hacer estas cinco travesías sin traje de neopremio. O sea que vas a soportar temperaturas totalmente bajas, únicamente con el cuerpo sin ningún tipo de protección. Sin ningún tipo de protección. Y a razón de esto, la doctora Weidman, que es la psicóloga encargada del Departamento de Psicología del SENAR, fue la que agarró el proyecto, por decirlo así, para poder empezar a trabajar, a quien llamamos a Marínez Mato, a una gran nadadora de aguas abiertas, quien me está intruyendo en todo lo que es la adaptación en aguas frías, y con ella armamos circuitos en Mar del Plata, en Bariloche y en El Calefate, hace muy poquito, donde yo tuve la oportunidad de nadar en diferentes temperaturas, y adaptarme a poder practicar y realizar mis brazadas en aguas gélidas. Todo en preparación y en visión a poder unir Asia con América, a través del Estrecho de Bering, que es Rusia y Alaska, donde el agua está entre 5 y 8 grados. Entonces hemos tenido una preparación muy intensa este verano, en aguas gélidas, que ustedes van a ver imágenes de mis entrenamientos en Bariloche, en la ciudad de El Calafate, nadando en el Perito Moreno, muy cerca de la pared sur del Perito Moreno, y todo eso sirve muchísimo para sustentar la idea de poder unir los continentes. ¿Cómo se hace para soportar estas temperaturas? No sé, bueno. Primero, una gran motivación. Hay que tener una motivación para lograr ciertas cosas que uno se propone. Eso apunta al proyecto, ¿no? Tratar de explicar un poco el empoderamiento de la mente y qué grande es la fisiología humana también, ¿no? Hay un grupo de científicos, de doctores del Senar, que están encabezando una investigación fisiológica de reacciones de proteínas en la sangre, de reacciones de acuerdo a mi ADN. Hay muchas, muchas investigaciones que interesan para sustentar el proyecto. O sea, no sé cómo se hace, no sé cómo pude lograr yo nadar en 2 grados o en 7 grados 25 minutos, pero realmente se puede hacer. Se puede hacer y he podido desarrollar ese encanto, ese gusto al agua fría y que me lleva a poder complementar este proyecto de Unir el Mundo. Y por último, has logrado a través de toda la difusión que venís llevando a cabo en la provincia que autoridades provinciales y nacionales se interesaran en este proyecto. Así es, sí, gracias a todo el apoyo que la prensa, a ustedes, me han dado aquí en Tucumán y la prensa en Buenos Aires también. El proyecto Unir el Mundo está en camino de decretarse de interés provincial y legislativo a través del vicegobernador regido Amado. Le agradezco por haberme recibido. Y también buscamos el interés nacional a través de la senadora Betty Alperovic que también me recibió esta mañana en su oficina. Y bueno, todo con la intención de poder lograr y fomentar el deporte y alto rendimiento en el interior del país.